Música Estudiantes de colegios públicos y privados fueron los protagonistas de una actividad pedagógica en el marco del XX Modelo Congreso Estudiantil realizado en el Capitolio Nacional. Hoy los jóvenes son los protagonistas del Congreso. 130 estudiantes de más de 30 colegios del país, privados y públicos, vivirán una experiencia inolvidable. En el XXVIII Modelo del Congreso de la República Estudiantil. Pretendemos que los jóvenes vivan la democracia por dos días, participen y hagan parte de la rama legislativa, aprendan a conocer todo lo que es el quehacer legislativo. Los estudiantes se pondrán en los zapatos de los congresistas simulando una sesión plenaria, debatiendo y aprobando varios proyectos de ley reales, que les permitirá reconocer la importancia y la necesidad de fortalecer nuestra democracia. Mi principal expectativa de venir aquí al Congreso y al proyecto del Congreso Estudiantil es poder aprender un poco más sobre cómo se hacen las leyes y las normas en este país. Lo que nos está brindando el Congreso es algo muy importante para los jóvenes, ya que nosotros somos el futuro del país. La expectativa de hoy es ver cómo los estudiantes pueden venir a ver el proceso del Congreso y cómo nos tienen en cuenta para mejorar nuestras capacidades. Soy un creyente de la participación política juvenil y de la necesidad que tenemos nosotros los jóvenes de ser actores partícipes en la política. Los jóvenes vivieron un día lleno de mucho conocimiento y experiencia de la mano de los congresistas.